Hola perritos y cachorritas, quiero hacerles un llamado de atención a los vecinos. Imagínense que ustedes tienen necesidad de comida, y yo entro a mi casa y saco pan frío a dárselo. Sé que el hambre es muy fuerte, pero si en realidad yo te quiero ayudar, te llevo a comprar el pan que necesitas, no te expongo a que te enfermes. Lamentablemente la comuna ha estado regalando pan, pero si ustedes miran atrás, aparecerá la fecha de vencimiento. Ojo, si su pan no tiene fecha de vencimiento, es porque se la quitaron, y eso es peor. Vecinos, si en realidad quieren ayudarles a las personas, que compren pan del día, y no de una empresa famosa, sino que apoyen a la panadería del municipio. Mire, ¿cuánto pan produce usted? Puede producir el doble para mañana, porque avisaremos en la municipalidad que se darán 3 tiras de francés y 5 quetzales de manteca a las primeras 300 personas que vengan. Además, lo mueven en esa panadería, y la gente compra, ahí si les gusta el sabor. No exponga a su familia a comer algo que potencialmente les haría daño. Si todavía se pudiera comer, lo vendería a esa empresa. Es pan que venden para hacer concentrado para animales, como pollos y cerdos. Gracias vecinos por su tiempo, y hasta la próxima.